Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país, Ecos Today, presentado por Edimka. Nuestro mundo es la madera, por Humana, nuestra esencia es humana, y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es viernes 15 de septiembre. Según el INE, Ecuador está envejeciendo. En 1970, la tasa de nacidos por cada mujer era de 6,39 niños. Para el 2000, ésta había pasado a 3,26 niños por mujer, y en 2022 la tasa se ubicó en 1,86 niños por cada mujer, la cual es menor a lo necesario para que los hijos reemplacen a sus padres y que la población se mantenga estable. La multinacional GMS presenta su conferencia regional GMS 23. Este martes 19 de septiembre, el Swiss Hotel será la sede de uno de los eventos más importantes de la región sobre ciberseguridad. Marcas líderes serán las protagonistas de más de 40 charlas sobre las tendencias 2024 para habitar un mundo digital más seguro. Para ser parte de este evento, solicita tu invitación en www.conferenciagms.com. Emiratos Árbes Unidos apuesta por las energías verdes. El país de Medio Oriente anunció que destinará 4,500 millones de dólares a proyectos que promoverán la transición energética en África. Estos fondos provendrán tanto de capital público, privado y de desarrollo de varias instituciones. Hoy presentamos a Máxima Medical, una compañía del sector de la salud, liderada por María del Carmen Núñez y Miguel Ángel Chávez. Su modelo de negocio Business to Business le permite comercializar insumos y equipos médicos de marcas reconocidas a sus clientes corporativos en el sector. Quito será epicentro de la movida yacera. El Teatro Sucre recibirá una nueva edición de Ecuador Jazz 2023, con más de 20 bandas y solistas, 10 de ellos locales. Este año, el enfoque del festival apuntará a visibilizar la diversidad cultural y musical que genera este género. El encuentro será hasta el 24 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.